Hey cabritos y cabrotes, espero que estén bien porque yo estoy excelente, mi nombre es Jonathan López y este es mi canal MyPaleta1, sean bienvenidos, por favor suscríbete ya para ponerte al tanto de todo lo que hacemos, hacemos sketches, hablamos de política, religión, comedia y mucho más, suscríbete ya y se parte de nosotros, gracias.